Vamos camino al nuevo local que se llama Jermín Malencroft No sé cómo se pronuncia ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué tiene de nuevo? Lo venimos a conocer Claro, se abrió recién ayer Está vacío No hay nadie ¿Te voy a ir a ese local antes? Sí, muy bueno, muy bueno Maestro, necesito sacar sus autos por favor Ahí están los food trucks ¿Somos los primeros? No, ya llevo un par Hola, ¿cómo están? ¿Cómo funciona uno se siente? Las pulseras sirven para ir a conseguir los carritos Comida ¿Pero uno paga al final la cuenta? Sí, también se puede, te cargas una tarjeta Tú me pides por ejemplo El burrito o el sándwich Cuesta cuatro mil, cinco mil pesos Ya Entonces tú me dices Ya somos dos Lo lógico serían diez mil pesos Para la pulsera Se carga la pulsera acá Y se carga a tu cuenta Ya Y después los líquidos es lo mismo El sistema de todos los restaurantes Nos sentamos un momento y nos pasamos la pulsera Trilogía de Arepas Trilogía de Arepas Sí, a mí también me tengo esa Quedamos uno en ese Ah, para, claro Para partirlo Y ahí lo probamos ¿Y cómo se llama ese sándwich? Este es el Grill Ramen Y este es el Milwaukee Estoy probando una Tübinger Hoppiness IFA Tübinger Hoppiness IFA Tübinger Hoppiness IFA Estoy probando una Tübinger Hoppiness IFA Sí, pues estamos esperándola Ya, perfecto Yo se las traigo Y estamos esperándola Muy incómoda la mesa, ¿no? Incómoda La mesa está muy incómoda Está mal puesta Me puse Y las rodillas chocaron en los fierros Al tiro Y nos trajeron un sándwich Así como en un pedazo de cartón Y todo se decía Y fue como incómodo comerlo, ¿cierto? Y, o sea Esto de los food trucks para mí Es para ir a un parque Echarse en el suelo Y que las migas caigan Para las aves Las palomas y todo eso Pedí unas aguas tónicas Y eso Y me dijeron que no Que... Que solamente había Lo que estaba publicado en la carta Y la carta está publicado Las aguas naturales tónicas Sí, igual es como el segundo día El funcionamiento, pero... Limonadas Me dijeron que no había Y claramente Ahí hay limonadas O sea, estoy en zona seca Es que todo es nuevo Imagínate un local nuevo Este es donde todo es nuevo Probablemente va a fallar Nosotros somos como los Conocidos de India aquí Viendo como las cosas fallan Además, con el sistema de la pulsera Por eso... Por eso yo quise venir Con el sistema de la pulsera ¿El sistema de la pulsera? Por eso yo quise venir Que está ahí... Es terrible Porque si no tenés plata en la pulsera No podés comer ni tomar Si, se puede igual No podés comer con carne Bueno, en realidad no sé Porque tengo la pulsera Pero... Lo que quiero decir es que Por eso yo quise venir ahora Con el sistema de la pulsera Que está recién abierto Para ver si es que después Cambia No sé, en uno o dos meses más Tiene papas fritas No puedo decir que no me lo desplazzo Yo no tengo que ir ¡Esta es caliente! Oh, es caliente! ¿O otra cerveza, compadre? Sí Agochuk No me adora 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 Hoy Vamos a ir La Percera Si ¿Versión vaso de tequila? Claro Hola Hola No